Hola mis preciositas, buenos días, un bendecido jueves, hoy es jueves y pues yo vengo con este videito pues especialmente para mostrar unas ampolletas que me pidió mi preciosa Lupita Reyes, las del pelo, entonces mi hermosa ya las compré, de hecho ya he usado dos, pero no tenía tiempo de grabar video, entonces aquí están, te las voy a mostrar mi preciosa y pues bueno estas son, ahí estas son y saco este papel que tonta, son estas de biotin, mira, así se llaman, trae cuatro, trae cuatro ampolletas, yo ya me acabé dos, dos, dos de aquí, mira, aquí vienen las ampolletas, entonces trae cuatro ampolletas y estas ampolletas como yo anoche me bañé, me bañé como a las once de la noche, después de que me baño me seco bien, bien, bien mi pelo y me unto la ampolleta en todo, en todo el cuero cabelludo, en todo el cuero cabelludo y ya me lo dejo por decir ya hoy, obvio haz de cuenta que me bañé hoy porque me bañé ya como a las once de la noche, ya no me lavo el pelo ni hoy jueves, ni viernes, ni sábado, tres días, no me lo lavo, me lo dejo con el proceso de esta biotin, así, 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 me lavo el puro cuero, obvio, pero el pelo no me lo lavo para que me agarre más, más, entonces, este, pues yo he notado mucho esa diferencia de que si me ha salido mucho pelo chiquito, ya se los he mostrado entonces, mi preciosa Lupita Reyes, tú querías que te las mostrara, estas son, estas son, biotin se llaman y también otra cosa, en mi champú que yo tengo yo la primera vez que compré la cajita este, yo le vacié una ampolleta a mi champú, sea el champú que sea, que sea, no importa el champú, yo se la vacié el líquido de la ampolleta y lo bati al champú y es el que estoy usando, el champú también es, entonces el champú también contiene queratín, pero perdón, queratín, es que mi champú es de queratín, así dice por eso dije así, pero mi champú también contiene esta ampolleta que yo le vacié hace mucho y la bati, la bati, la bati la dejé reposar y es el que estoy usando también ese champú, entonces, estas son las ampolletas mi preciosa Lupita Reyes, estas son, las agarré en la tienda hispana me costaron a 10 dólares 9, 99, mira, 9, 99 no sé, no sé cómo dar un poco, si se ve bien ahí bueno, 10 dólares y trae 4, pero yo si las recomiendo yo noté mucho, mucho la diferencia en mi pelo desde que las empecé a usar con estas son 3 cajas que uso yo pienso que ya no voy a comprar este, pero mi preciosa yo, esta cajita yo la compré especialmente para mostrártela a ti obvio me la tengo que poner, ¿verdad? te digo, de hecho ya aquí saqué dos que me puse la otra vez que la compré y anoche que me bañé ya después, es ya después de que te bañes de que traes tu pelo limpio y todo y ahí te la pones y te la dejas yo me doy muchos masajes muchos masajes mi pelo y pues ya, ahí me la dejo y hasta el domingo que me vuelvo a lavar el pelo porque cuando me las pongo así duro yo mi pelo me lo lavo regularmente cada tercer día no todos los días pero cuando uso esta cosa me lo lavo por decir así como te dije hoy jueves me lo lavé anoche miércoles jueves, viernes, sábado tres y esto me lo voy a lavar eso nada más el puro cuerpo porque me gusta como que siento que dura más el proceso de esta cosa del biotín el producto lo que contenga pues vamos y también ya el antes de bañarme por así ya el domingo que me voy a bañar este si desde temprano desde temprano me pongo aceite aceite de este de romero de hecho este ya se me terminó mira no se si se pueda ver es que no se puede ver bueno este ya ya casi no tiene no ya mira bien poquito ya se me terminó estoy usando este aceite de romero y pero ya tengo acá repuesto ya tengo este nuevecito nuevecito mira este es muy bueno yo te lo recomiendo también este aceite de romero obvio el aceite de coco es bueno bueno en si todos los aceites son buenos pero a mi suegra le dijeron que el aceite de romero era muy bueno para el pelo entonces yo lo compré y este pues si ya me lo acabé te digo mira no se no se puede pero si ya no se ve pero bueno este ya me lo terminé ya tengo el repuesto aquí el nuevo si ves entonces también ese yo antes de bañarme antes de bañarme cuando me voy a meter a bañar por decir si me voy a bañar a la noche en el día si me voy a bañar por decir el domingo a la mañana este o el día que tú te vayas a bañar a la mañana te lo pones desde la noche un día antes en la noche para que te que te trabaje toda la noche pero como a mí no me gusta yo soy muy delicada y no me gusta tener mi cama ceboza ni mis nada de eso ni mis almohadas entonces yo lo que hago me lo pongo en las mañanas me levanto y me embarro todo todo de aceite de aceite de aceite de romero en las puntas y todo y ya y ya después ya me lo dejo procesar todo el día no importa que ande con todas las cabezas cebozas como sea no voy a ningún lado y ya en la noche ya me baño ya me cuando ya me baño pues obvio se me quita esto y pues así es y ya después me pongo esta pero te digo no no siempre la voy a usar yo ya nomás que se termine esta ya porque con esta ahí se va a tener un pollo con estas trae cuatro y trae bastante trae bastante te digo y y pues yo no quiero estar poniendo mira mira si ve están grandotas entonces yo no quiero estar poniéndome cada rato ni acostumbrarme a esto pero si yo noté la diferencia y se los vuelvo y repito yo noté la diferencia que me salió mucho mucho pelo chiquito mucho y no nomás yo lo noté lo noté mi familia y todo y si pero obvio hermosa lleva su tiempo como te digo yo son tres cajas las que me pongo yo me ponía por decir dos ampolletas a la semana nada más después hasta la otra semana otras dos o sea que la cajita me duraba 15 días 15 días porque pues son dos por semana la siguiente cajita que compré la ponía una así nada más y te digo la que le echa el champú pero estas son hermosas yo sé que a lo mejor no a todo mundo nos resultan los productos iguales no a todo mundo nos caen nos caen igual las formas a unos de una manera a otros de otra entonces pero simplemente yo te doy mi opinión a mi no funcionó tú querías saber mi preciosa Lupita Reyes aquí está te lo muestro espero y también a ti te sirvo porque como te digo no a todas las personas nos trabajan igual los productos las cosas y todo ok y pues bueno déjame en lo que estoy platicando aquí contigo voy a echar aceitito y en mi cara estoy usando un aceitito vitamina E si porque voy a estar poniendo mi guanita de gato si verdad de gato de gato me voy a hacer mi café mi esposito está dormido y este y lo que pasa que hermosas me quité oh les iba a decir también acerca de mis uñas ya me cambié mis 7 uñas es que me quité las que traía porque puse uñas puse uñas este y como sea se maltratan las mías y todo eso y ya también las teníamos recurridas dije no me las voy a cambiar pero estas pero estas no me las he puesto porque quiero grabar no se si grabe o no estas si ya y pues así miren mi aceitito ahora voy a tomar mi cafecito también mi esposito está dormidito y pues voy a a ver ahorita que más hago quiero hacer unas chuletas de puerco no se ya ven yo revuelvo de todo de todo este bueno ahora si bueno es que aquí platicando con ustedes como les digo de todo un poco verdad y así es pues ahora a maquillarme un poquitín no mucho nada más poquito por primera voy a tomar mi café pero quería hacer este video que te prometí que te debí a mi lupita reyes y pues bueno quiero mandar un saludo a todas a todas muchas bendiciones hoy jueves pasen al cien sean alegres cancelen cancelen todo lo malo todo lo negativo tiran la basura ya saben por para adelante para adelante ya disculpen que creo me veo un poco ronca pero es que ay no ay no por más que cancelo 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 oh cielos este ya se va pasando ya se va pasando esto ok así así que las veo en otro videito bye bye bye